Hola amigos, ¿cómo están? En el video anterior de esta serie les platiqué sobre el debate que se llevó a cabo en la comunidad científica y del estado de la hipótesis de la deriva continental a la muerte de Don Freddy y de quienes siguieron las investigaciones. En esta ocasión les voy a platicar sobre las primeras evidencias del paleomagnetismo que apoyaban la hipótesis de la deriva continental. Resulta que en esos tiempos, estamos hablando de los años 30 a 50 del siglo pasado, se sabía muy pero muy poco sobre lo que había bajo el nivel del mar, lo que viene siendo aproximadamente el 70% de la superficie terrestre. Imagínense, o sea, casi no se sabía nada. Así que fue precisamente este lugar tan inmenso y enigmático el que proporcionaría muchas de las claves para revelar muchos de los secretos de nuestro planeta. Y bueno, resulta que en esa época se realizaron los primeros estudios del magnetismo de las rocas. A ver, a ver, a ver, ¿cómo que magnetismo a las rocas? O sea, ¿las rocas son magnéticas o qué? Si le acerca un imán, no lo atraen. O sea, pues no. Bueno, como cuando nos estamos comiendo una pizza, vamos por partes. En aquel entonces se llevaron a cabo los primeros estudios de magnetismo de las rocas con la finalidad de mejorar la naturaleza, de conocer mejor la naturaleza del campo magnético actual. Porque recordemos que el campo magnético terrestre va cambiando. El campo magnético de la Tierra es algo así parecido al de un imán. Hay un campo invisible que atraviesa el planeta y se extiende de un polo a otro. Por ejemplo, ya ven que las brújulas, las agujas de las brújulas se alinean hacia los polos magnéticos. Y bueno, resulta que hay rocas que contienen minerales magnéticos que sirven como brújulas fósiles. Un mineral de este tipo es la famosa magnetita. Pero, ¿cómo sucede eso a las brújulas fósiles? O sea, ¿con qué se come o qué? Bueno, pues resulta que cuando los minerales magnéticos se calientan por encima del llamado punto de curi, o sea, arriba de los 580 grados celsius, los minerales pierden su magnetismo. Pero, cuando dichos minerales, ricos en hierro, se enfrían por debajo del punto de curi, o sea, abajo de los 580 celsius, resulta que los minerales se magnetizan en una dirección paralela a las líneas del campo magnético terrestre durante ese momento. Entonces, la orientación de ese magnetismo así se va a quedar como congelada ya una vez que la roca se enfríe. Así que van a quedar apuntando hacia los polos magnéticos existentes cuando se enfriaron. Pero, si la roca se mueve o si cambia de posición el polo magnético, el magnetismo de la roca va a conservar en la mayoría de los casos su alineamiento original, es decir, de cuando se terminó de enfriar. Por lo tanto, las rocas que se formaron hace millones de años y que registraron la orientación de los polos magnéticos durante ese momento de la historia, se dice que tienen paleomagnetismo, es decir, magnetismo antiguo o fósil. Recordemos que en griego paleo significa antiguo y que en español usamos esa palabra como prefijo para indicar que algo es antiguo. Paleomagnetismo, paleolatitud, paleontología, paleogeografía, etc. A una vez escuché a un griego decir paleomalacas. Bueno, esa es otra cosa. Volviendo al tema, el paleomagnetismo de las rocas también puede ser un medio para conocer la latitud de su zona de formación. Por lo tanto, la orientación del paleomagnetismo en las rocas indica la latitud de la roca cuando se magnetizó. Posteriormente, durante los años 50, se llevó a cabo un estudio en Europa realizado por Stanley Kidd Runkorn, o sea, Don Kidd para los amigos y sus colaboradores. Resulta que en dicho estudio, Don Kidd y amigos observaron que el alineamiento magnético de los minerales ricos en hierro de las colabas de helada de diferentes épocas variaba mucho. Entonces, hicieron una representación de la posición aparente del polo norte magnético y que va revelando que durante aproximadamente 500 millones de años, la posición del polo había migrado de manera gradual. O sea, que se había movido poco a poco desde una posición próxima a Hawái hacia el norte a través de Siberia Oriental y por fin a su localización actual. O sea, esto está genial. Así que esta era una prueba sólida a favor de que o bien los polos magnéticos se han desplazado a lo largo del tiempo, idea que en ese entonces era conocida como deriva polar, o bien que las coladas de lava se movían. En otras palabras, los continentes se habían desplazado. Por consiguiente, los estudios del campo magnético indican que las posiciones medias de los polos magnéticos se corresponden estrechamente con las posiciones de los polos geográficos. El campo magnético de la Tierra, por su parte, es generado en parte por la rotación del planeta sobre su eje. Así que si los polos geográficos no migran de manera apreciable, lo cual creemos que es cierto, tampoco lo pueden hacer los polos magnéticos. Por consiguiente, una explicación más aceptable para la aparente migración de los polos era la proporcionada por la hipótesis de la deriva continental. Por lo tanto, si los polos magnéticos se mantienen estacionarios, su movimiento aparente es producido por la deriva de los continentes. Por ejemplo, durante el Carbonífero, o sea, hace unos 359 a 318 millones de años aproximadamente, había grandes pantanos que cubrían gran parte de Europa. Y bueno, esto, por lo que las pruebas paleomagnéticas sitúan a Europa cerca del Ecuador, lo cual es un hecho compatible con el ambiente tropical indicado por dichos depósitos de carbón. Y unos pocos años antes, se obtuvo otra prueba a favor de la deriva continental, cuando se representó una curva de las migraciones de los polos que se han producido en Norteamérica y en Europa. Y bueno, para sorpresa de casi todos, las curvas norteamericanas y europeas seguían trayectorias similares, excepto que estaban separadas por unos 24 grados de longitud. Por lo que las diferencias en esas trayectorias de deriva pueden reconciliarse si se colocan los dos continentes que en la actualidad están separados, uno al lado del otro, como ahora creemos que se encontraron antes de que se abriera el Océano Atlántico. Así que al hacer esto, las dos curvas de migración polar casi se solaparon entre sí. Aunque, bueno, aunque estos nuevos datos reavivaron el interés por la deriva continental, no produjeron en modo alguno un cambio de opinión en la comunidad científica. Esto porque las técnicas utilizadas para obtener los datos paleomagnéticos eran relativamente nuevas y por lo tanto poco comprobadas. Y además, el magnetismo de las rocas tiende a debilitarse con el tiempo. Pero, pese a estos problemas y a estas pruebas conflictivas, algunos investigadores estaban convencidos de que la deriva de los continentes había ocurrido realmente. Por lo tanto, había empezado una nueva era. Pero, ¿qué sucedió después de estos estudios? ¿Qué otras pruebas se aportaron y hasta cuándo la comunidad científica aceptó por fin la deriva continental? Eso se los voy a explicar en el próximo video. Por lo pronto, síganos en nuestras redes sociales, las cuales van a aparecer en la descripción del video. No olviden suscribirse y compartir, pues eso me ayudaría bastante para poder seguir mejorando. Cualquier duda, comentario, sugerencia, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Yo soy Mari Chuy y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!